También en el marco de la Expo Roque Alonso 2016 se hizo el lanzamiento de Expo Norte 2016. Esto se fue realizado del 2 al 11 de septiembre en Concepción. Esta muestra es considerada una de las más importantes del país y como les comenté fue presentada en Roque Alonso. ABC Rural conversó con los dirigentes para saber qué hay de esta excelente exposición que se presentará entre el 2 y el 11 de septiembre. Del 2 al 11 de septiembre se realizará la 27ª edición de la Expo Norte, una de las muestras más importantes y antiguas del país, que mostrará el potencial de la gente que trabaja en esa zona, que mantiene un sostenido crecimiento, principalmente en el sector de la ganadería. Sobre el punto, conversamos con la señora Lourdes Zarza, vicepresidenta de la ARP Regional Concepción. La producción ganadera está en auge. De hecho, están dos colosos de la industria cárnica que apostaron a Concepción, que son el frigorífico Concepción y el JBS. Lo que queremos es producir más justamente para satisfacer todos los mercados que son tan exigentes ahora. Entonces, yo creo que estamos por buen camino y sobre todo la parte de sanidad animal está totalmente cubierta. Porque hemos visitado todas las entidades incorporadas, que son las asociaciones de criadores de Brango, Angu, etc. Entonces, hemos visitado a todas para que siempre nos acompañen como todos los años hacen, ¿verdad? Y ellos prometieron de que van a asistir. De acuerdo a lo señalado por la directiva de la Expo Norte, el año pasado, las ferias ganaderas concretaron negocios por valor de 3.000 millones de guaraníes, suma que buscarán superar en esta nueva edición. El coordinador general de la Expo Norteña, el arquitecto Rodrigo Fleitas, destacó que según los datos que manejan, la actividad mueve un total de 9 millones de dólares aproximadamente. Y que el año pasado participaron un total de 120 empresas, por lo que hay esperanzas de aumentar este año. El mismo habló sobre la participación en el sector industrial. En cuanto al tema de la industria, por muchos años Concepción estuvo relegado en cuanto al desarrollo de industria. Hoy día están instalando importante volumen de inversión, la mayoría de capital brasilero, lo que demuestra también la confianza, el respaldo que tienen hacia Concepción. Y creemos que con la instalación de los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, posibilitaría la venida de más industrias incluso, por la oferta abundante que vamos a tener de esa materia prima. En el año 2014, la Expo Norte albergó a una rueda de negocios que dejó interesantes resultados. Sin embargo, para este año no pudieron concretar su realización. No obstante, el arquitecto Fleitas destacó que igual se prevén otras actividades de negocios. Tenemos conversado con la gente del viceministerio de PYME y con la gente del viceministerio de Comercio. Lo que van a llevar ahora es una rueda de negocios para productores, para pequeños productores que se va a realizar. También van a estar la gente de la RedIEX explicando un poco todos los productos, los rubros que se están exportando como para poder trabajar y negociar con los productores de Concepción. También la Expo Norte siempre es una oportunidad de realizar negocios, por más que no tengamos una rueda de negocio física, digamos así. El coordinador de la exposición, licenciado Jorge Sarza, explicó que durante dos días la gente podrá ingresar en forma gratuita a la Expo Norte. Además, habló sobre los costos de las entradas en general. ...varíamos para cada día. Inclusive ofrecemos generalmente el lunes o martes ofrecemos gratis, de forma gratuita, para toda la población, ¿verdad? Sábado y domingo sí tenemos, de acuerdo a los eventos que tenemos contratados, variamos un poco el precio. Pero es accesible. El lunes a jueves solemos cobrar 5.000 guaraníes, viernes solemos cobrar 10.000. Y el sábado podemos pasar a 30, 40 o hasta 50. Aún no lo hemos fijado. En relación a las cantidades de personas, yo creo que fácilmente estaríamos... Mucha gente viene del todo el norte, de San Pedro, de Pedro Juan, del Chaco. 150.000 a 200.000 personas son la cantidad de visitantes que tenemos. Finalmente, la doctora Natalia Cuchemeister, de la Asociación de Jóvenes Rurales de Concepción, habló sobre las actividades que estarán realizando durante la Expo Norte. Tenemos preparados varios eventos, entre ellos el encuentro de regionales, donde van a estar participando todos los jóvenes, también de la Asociación Rural. Y charlas técnicas, por supuesto, apoyados por el dueño del frigorífico Concepción, el señor Jair de Lima. También la salida de campo al confinamiento del frigorífico Concepción y a la planta frigorífica también.